¿Hay alguien ahí? ¿Quién dijo eso? No te hagas el inocente conmigo Siempre lo has sabido ¿Dónde estás? Sigue el escalofrillo que te recorre la espina Aquí estoy No logro entender ¿Creíste que era una coincidencia? ¿Tantas cosas buenas pasándote a ti y todas a ti? ¿Qué quieres? Decir lo que tú no dices Hacer lo que tú no haces ¿Nosotros? Bingo Yo Tu creación maestra Brindándote lo que siempre has querido Poder más allá de tus sueños más remotos Y es solo el principio ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.